Hola, hola niñas, bienvenidos a mi canal. Espero que les guste este pequeño tutorial y nos vemos en mi próximo video. Quiero pedirles unas disculpas porque estoy un poco agripada y mi voz está un poco ronca. Empecemos. Bueno, vas a tomar estas tiritas de papel o si no tienes estas tiritas puedes tomar y recortar cartulina y hacerla más o menos de medio centímetro y vas a tomar dos colores diferentes y el que más te guste lo vas a dividir por la mitad y vas a recortarlo con tus manos o tus dedos que igual es muy fácil de hacer. Vas a enrollarlo. Yo voy a utilizar este palito que vino en un kit que tengo que me vienen todos estos accesorios y yo les voy a dejar aquí abajo en la cajita de información donde pueden conseguirlo. Vas a meter el papel dentro de este palito y lo vas a ir enrollando sin aplastarlo mucho y lo vas a ir enrollando como te digo. El papel, como te dije, también puede ser una cartulina y como palito puedes utilizar un mondadientes. Cuando ya hayas terminado de enrollar todo tu papel lo vas a sacar de ahí y vamos a utilizar una reglita en donde tenemos diferentes círculos y vas a tomar el círculo, el número 3 y lo vas a poner dentro del circulito hasta con tus deditos poder moldearlo para que quede de ese porte del círculo en el que metimos el papelito como puedes verlo aquí. Lo vas a sacar de ahí y con la ayuda de un pegamento o gomita con lo que tú tengas vas a coger esta puntita que nos sobró aquí y vas a juntarlo con el rollito que quedó y vas a pegarlo. Tienes que tenerle un poco presionado ahí porque como el papel está enrollado suele soltarse y pues a veces, como te digo, se nos puede hacer un poco difícil porque nuestros dedos están de goma pero seguro que lo vas a poder hacer. Después cuando ya tengas todo esto listo y tu papelito esté completamente pegado, como ves, vamos a tener un círculo así. Luego toma esta esquinita en donde pegamos para disimular un poco y la vas a presionar despacito hasta poder hacer esta formita que es como una gotita como puedes darte cuenta con la esquina para abajo y redonda en la parte de arriba. Vas a hacer seis de los mismos circulitos y vas a poner en la misma formita como hicimos el anterior, recuerdas, en forma de gotita. Después de esto vas a tomar el segundo color que fue tu preferido. En mi caso yo elegí este color tomate y más o menos de unos 20 centímetros va a ser este el largo de la tirita y lo vas a enrolar con el anterior palito que utilizamos. Cuando termines de enrollarlo nos va a quedar más o menos así y con tu goma que tenías o con lo que quieras puedes también pegarlo con silicón caliente o frío. Aquí lo vamos a pegar en la puntita. Como les dije, a mí a veces se me hace un poco difícil porque esto es así hecho como rollito y a veces se me zafa como me sucedió en este momento. Entonces si es que a ti te sucede lo mismo, trata de pegarlo más o menos aquí en esta partecita donde se te comenzó a zafar, lo pegas y lo vas a ir dando vueltitas con tus dedos y vas a pegarlo en la última punta igual con tu gomita. ¡Gracias! Bueno niñas y así es como les va a quedar más o menos este circulito y este es el que nos va a servir para poner en medio de nuestras gotitas que son los pétalos de nuestra florcita. Para que se nos haga un poco más fácil vamos a ir tomando las flores y los vamos a ir más o menos viendo por dónde nos van a ir quedando para más o menos tener una idea. Y como ves vas a tener que poner el mejor lado o el que mejor se vea de estos pétalos y más o menos ya te vas dando cuenta cómo van a quedar en el momento que los pejes. Esto es algo muy fácil de hacer y no te demoras mucho tiempo y puedes hacer muchísimas figuras. Bueno después vas a tomar tu goma y vas a tomar dos pétalos de dos en dos y vas a poner la gomita aquí en un extremo en un ladito y vas a tomar otro pétalo y lo vas a ir pegando y así vas a ir haciendo con el resto de pétalos. Cuando ya tengas todos tus pétalos pegados vas a tomar el circulito que hiciste anteriormente y vas a ponerlo goma en cualquiera de las dos partes si es que quieres en tu círculo y si quieres en los pétalos. Yo para mayor seguridad lo pegué en las dos partes y después vas a poner este circulito tomate en la mitad de tu florcita. Bueno después de que ya hayas hecho tu flor vamos a hacer el tallo. Vamos a tomar un color café y vamos a poner nuestra flor aquí y la vamos a medir más o menos del porte que vamos a querer el tallo y lo cortamos. Después de eso vamos a tomar el palito para en la parte de abajo hacer como un doblez o un pequeño enrolladito y ahí tú más o menos lo vas viendo como lo quieres. Yo lo hice así. Después vas a tomar tu pegamento y lo vas a colocar en el palito y en la flor para mayor seguridad. Bueno chicas, después para ponerla, para ponerla. Una hojita en nuestra florecita vamos a medir más o menos de unos 3 centímetros o aquí como pueden ver es pulgadas. Esto en centímetros es el doble, o sea 6 centímetros y lo vamos a cortar. Después vamos a tomar nuestro palito con el que enrollamos los demás papeles y lo vamos a ir enrollando, no ajustándolo tanto para que nos quede un poco suelto. Después lo vamos a retirar del palo y lo vamos a pegar como, perdón, primero vamos a ponerlo aquí en este agujerito que es un poco más pequeño, más o menos del porte que tú quieras. Si quieres que la hoja sea más grande puedes ponerlo en un circulito un poco más grande. Después vas a tomar tu pegamento y vas a pegarlo aquí en la punta como hiciste con los demás y después que ya esté totalmente seco esto vas a tomar los extremos de tu hoja o de este papelito de los dos extremos y vas a ir jalando para hacer unas puntitas que queden a los lados y listo, así es como te va a quedar tu hojita para poner en tu planta o en tu florecita que hiciste. Y bueno, después de que ya esté lista tu hojita vas a tomar tu flor y vas a más o menos a ver en qué sitio quieres pegarla. Yo decidí pegarla en la parte de aquí afuera y lo vas a hacer con tu pegamento poniendo en una de las partes planas de tu hojita y lo vas a pegar en un lado del tallo. ¿Qué es bien mis nenas lindas? Es así como nos va a quedar nuestra florecita. Si es que quieres que te enseñe a hacer corazones o búhos o cualquier otra cosa déjame aquí en los comentarios y yo utilicé mi flor para ponerla en la cajita de esmaltes que hice anteriormente y tengo mi video. Puedes revisarlo y espero que les haya gustado muchísimo. Si así fue den deditos arriba y nos vemos en mi próximo video. Besos. Bye bye. Chau.